hola a todos y bienvenidos a otro capítulo más del curso de photoshop en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer patrones que es algo que es muy sencillo de hacer realmente y nos puede servir muchísimo para hacer ilustraciones o para hacer pues un patrón para un tejido para un papel de regalo por ejemplo y es algo que a veces lo hacemos de forma manual repitiendo la imagen manualmente cortando pegando cortando y pegando pero photoshop nos permite hacerlo de forma automática para ello vamos a crear un nuevo documento te recomiendo utilizar una anchura y una altura de 1000 por 1000 píxeles en este caso y una resolución de 300 el color dejaré por defecto el cm y acá y le daríamos a crear voy a crear una nueva capa para poder empezar a dibujar el diseño del patrón y vamos a ver voy a hacer un par de figuras muy sencillas para hacer un patrón muy genérico pero para que podamos ver el ejemplo de qué rápido podemos hacerlo con photoshop no voy a hacer ni líneas voy a dibujar directamente con la herramienta de selección en este caso la de lazo una vez que tengo la primera figura lo que voy a hacer es duplicar la estoy intentando hacer un lazo control c más control v ahora con la tecla control te utilizo la herramienta de transformar botón derecho voltear horizontalmente combino las dos capas y acabo de trabajar la voy a intentar hacer una estrella de mar con la tecla alt más suprimir relleno la figura con el color primario que tenemos seleccionado vamos a intentar hacer un helado ahora esto parece una caca de lara de haré alguna figura más pasos 3 2 Gracias por ver el video. Y por último alguna estrella así un poco random. Muy bien, pues con este patrón de figuritas que ahora no tiene ningún tipo de sentido, voy a retocar un poco este lado que no me gusta nada como ha quedado. Bueno, lo primero que haré es guardarlo, control S. Bien, muy importante tenerlo en una capa aparte. Por un lado tengo el fondo, que lo podemos deshabilitar, así que tiene transparencia este tipo de patrón. Y después en otra capa el patrón que queremos hacer. Vale, ahora que tenemos las figuras lo que voy a hacer es repetirlas unas cuantas veces, porque hay poquitas. Entonces con la herramienta de selección podemos ir haciendo control C, control V para copiar y pegar. Y las vamos poniendo donde veamos. Otra vez control V y con la tecla control T de transformar, pues la pongo en una posición que me interese. A alguna figura le podemos dar la vuelta para que sea un poco diferente. Y ojito que una vez que copiamos y pegamos cada vez el objeto, se nos crea una nueva capa. Por lo que ahora vamos a seleccionar todas menos el fondo, menos esta capa de aquí. Me voy hacia arriba con la tecla shift, lo selecciono todo y tecla control más E. Lo vuelvo a tener en una sola capa. Bien, ahora que tenemos más o menos lo que queremos, nos iríamos a filtro, otro y desplazamiento. Aquí como hemos escogido antes un documento de 1000 por 1000, te recomiendo que utilices la mitad. Pone en la parte horizontal y vertical 500 y sobre todo que esté seleccionada la opción de dar la vuelta. Le damos a aceptar. Aquí tendríamos la opción de rellenar un poquito más los huecos si queremos. Yo por ejemplo le voy a poner alguna que otra figura en los elementos que me quedan vacíos. Vuelvo a combinar las capas. Y repito el proceso. Filtro, otro, desplazamiento. Vale, lo vamos a dejar así. Le damos a aceptar. Y ahora vamos a crear lo que sería el patrón. Para ello nos iríamos a edición, definir motivo y aquí le pondremos el nombre del patrón. En este caso ya me aparece como he guardado el documento, ejemplo de patrón. Pues ya me vale. OK. Y ahora si abrimos un nuevo documento, vemos que este no tiene nada que ver con el patrón que hemos hecho antes. Tenemos dos formas de crear el patrón. En una podremos transformarla y en la otra no. Vamos a verlo. La primera en la que no podremos transformar el patrón. Es decir, podré dejarlo como una nueva capa, pero verás que no puedo modificarlo. Bien, pues vamos a ver la primera forma de poner el patrón, que sería con los estilos de la capa. Nos vamos a la nueva capa que hemos creado. Doble clic. Se nos abre el panel de estilos de capa. Y nos iríamos a la opción de superposición de motivo. Aquí nos aparece un patrón por defecto. Pulsamos aquí y veremos que tenemos ya los nuestros que hemos creado. Lo selecciono y aquí puedes seleccionar la escala, el ángulo. Por ejemplo, lo voy a dejar de esta manera. Le daríamos a aceptar. Como tiene transparencia, ahora no se ve. Si le diéramos, por ejemplo, al color blanco con el bote de pintura. Veríamos como nos ha creado el patrón, que parece un papel de regalo. De esta forma vemos que queda perfecto. En ningún momento estamos cortando ninguna de las imágenes. ¿Cuál es el problema? Que como comentaba, al ser un patrón dentro de la capa de estilo de fusión, si ahora pulsamos CTRL-T para hacer la transformación del documento, vemos que no lo estoy modificando el tamaño. Simplemente el área en el que se está mostrando el patrón. Para ello hay otra forma de poder crear los patrones y que sean modificables. Voy a eliminar esta capa. Voy a crear una nueva. Y si nos vamos a la herramienta de bote de pintura, aquí en lugar de utilizar la opción que pone frontal, que es para pintar con un color que tenemos seleccionado en la paleta de colores, le daríamos a la opción de motivo. Aquí seleccionamos el patrón que nos interesa, que es este de aquí. Y con el bote de pintura pulsamos y se nos crea el patrón. Aquí se nos pone con este tamaño que es más grande, porque si lo recordáis, en la opción de estilo de capa hemos modificado el tamaño y lo hemos hecho más pequeño. Aquí directamente es a pelo, tal como venía en el dibujo que hemos creado antes. ¿Dónde está la gracia? Que si yo ahora le doy a la tecla control T, aquí sí que puedo modificar el tamaño. Aquí sí que puedo modificar la propia forma. Y esto para hacer efectos en una ilustración o para patrones, nos viene perfecto, ya que respeta muchísimo la figura del patrón. No lo acaba de deformar, o sea, no lo acaba de romper. Y podemos hacer muchas cosas con esto. Podemos hacer las perspectivas que queramos. Y como comento, no se acaba de romper el dibujo. ¿Qué os parece? Espero que te haya gustado esta forma de crear patrones. La verdad que es súper sencillo, como has visto. En un simple documento dibujamos lo que queremos que se reproduzca de forma aleatoria. Creamos un patrón y ya lo tendríamos en nuestra biblioteca para poder importarlo tanto en el modo de pintura con el bote o desde los estilos de capa. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada. Para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!